Esta expresión, ley de extinción de dominio público. Nosotros pudimos haber hecho un comentario de acuerdo a lo que ha salido en los periódicos y a las informaciones que se leen en los diferentes medios, las redes. Sin embargo, siempre nos gusta ser cuidadosos y traer a un profesional que pertenece a este programa. Lo llamamos y lo consultamos. Bienvenido al programa una vez más a mi hermano, don Julián Cervantes. ¿Cómo está usted, don Julián? El don, si lo pone, no soy tu hermano. No, no, como quieres, mi hermano. Si dice Julián. La gente nos conoce ya y sabe que hay una relación de muchísimos años. Muy bien. Familiar, doña Millén. Doña Millén está bien. No puede negar que es abogado también. No, yo soy licenciado en Derecho, abogado es usted. Pues bien, dime. Don Julián, ley de dominio público para la información de la gente. ¿Qué es eso, don Julián? Mira, habría que irse a la misma ley. En su artículo 3 da un concepto claro. Cuando tú hablas de la extinción de dominio, es la pérdida del dominio declarada mediante una sentencia definitiva sobre un bien cuando el Ministerio Público logre probar su vinculación con alguno de los hechos. Esa sentencia es en única instancia. No, fíjate, en primer lugar, para volver a la extinción de dominio, es que yo haya logrado un inmueble a través del dinero acumulado por el narcotráfico, por acciones terroristas, por algún hecho ilegal. Entonces yo con ese patrimonio que me entra, cumulo, yo compro un inmueble o tengo un bien mueble o registro hasta un nombre comercial para poner en movimiento ese dinero. Eso tiene que ver también con los políticos que ocupan posiciones. Estamos hablando... Sentido general. Sentido general. Correcto. Porque si se pone que haz por los políticos, quiere decir que hay que estar al acecho porque todos los políticos son corruptos y eso no es así. Yo no creo que sea así. No. Eso tiene un concepto y tiene que ser la resultante de una sentencia definitiva que sea dada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de donde surge el hecho. Pero esa sentencia puede ser apelada por ante la Suprema Corte de Justicia, en su Cámara Civil y Comercial, en rango de apelación y puede ser recurrida en casación. O sea, que no es fácil. Si se aplica en su conjunto con una dinámica de respeto a la ley, todo está llamado a jugar un papel y un cometido para bien de la nación. Julián Cerulli, ¿está el Estado preparado, el Estado Dominicano, para poner en práctica esta ley? Ahí es donde está el peligro. El Estado todavía no cuenta con la institucionalidad y el arraigo suficiente porque tiene un poder judicial que tiene lagunas tanto en la institucionalidad como en el material humano. El Estado Dominicano necesita formar jueces y un ministerio público sobrio, alejado de todo adicional por despecho, por revanchismo, por cuestiones políticas o económicas, por odio, por intriga, por el deseo de hacer daño. El día que nos liberemos de esos vicios y surja un poder judicial sobrio, preparado, formado, con entes humanos, con un concepto del papel a jugar, esa ley va a ser de gran significado para la sociedad dominicana y el pueblo y la nación en sentido general. Julián, ¿pero ya está aprobada, promulgada y publicada? Se pone en movimiento, en ejecución, se le da un periodo de un año para entrar en vigencia la ley. ¿Usted está de acuerdo con la ley de extinción de dominio público? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fíjate, tengo que verla bien porque viene entonces dándole forma a todo lo que debe de ser la institución que aglutina figuras legales para poder combatir la corrupción de Estado y la corrupción privada. ¿Se puede considerar que es un logro del gobierno actual y del mismo pueblo? Vamos a llamarlo un logro de toda la representación política en el Congreso de la Nación. Porque ese proyecto de ley viene tejiéndose desde hace años, desde otros gobiernos. Este gobierno ha tenido que, hay que reconocerlo, la oportunidad de unificar criterios y de poner todas las fuerzas públicas de forma democrática a jugar un papel. Para el movimiento económico del país, esas fuerzas vivas económicas, ¿qué significa la ley de extinción del dominio público? Si no hay aclaraciones y si no se aleja el temor y el terror psicológico, puede afeitar el movimiento inmobiliario, el movimiento en los mercados financieros y en los puestos de bolsa. Porque si se lanza una cacería de brujas o si se comienza a adicionar, entonces puede alejar la inversión nacional y extranjera. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a cuestionar toda la inversión en los puestos de bolsa, en los mercados financieros, entonces la gente se va a autodetener, a no invertir, por temor a que vayan a pensar que eso proviene. No, a la gente hay que decirle que cualquier adicional tiene que ir a la justicia y tú tienes el derecho a ser tratado en el debido proceso y tú tienes el derecho a poder apelar, a poder recurrir, pero eso hay que evitar que eso se convierta, como decimos en el pueblo, en un relajo, en un capricho personal de nadie. Que nadie quiera sacar fortuna política, adicionando y poniendo en movimiento adiciones que se van a caer. Pero el Ministerio Público es el que tiene que poner la acción en movimiento. Claro. ¿Usted cree en la independencia del Ministerio Público, como se dice en la actualidad? Fíjate en eso, yo tengo mi concepto. Yo no creo en eso de independencia. Por el contrario, una persona con formación política y con formación de lo que es un partido político puede jugar un papel más brillante que cualquiera que se llame independiente. Porque sabe entonces comprender de lo que yo estoy hablando. Del cuidado, del adicionar, del cuidado de no demostrar odio ni terror, ni provocar incertidumbre en que si voy a comprar esa finca y tengo que aclarar con pelos y señales. Tengo... Sí, pero hay un mecanismo que va corriendo por sí mismo y hace permisible que todo aflore de una vez. Don Julián, cualquiera que tenga el poder, que ostente el poder en un momento determinado, puede aplicar esa ley para beneficio propio o de su organización. Si se toma en cuenta la retaliación y se piensa ver los niveles políticos en medio minuto, por favor. Solo basta que tú digas que yo soy un narcotraficante. Ya. El tiempo determina. Ahora, el otro cuidado es que si a mí me quitan un inmueble, por ejemplo, o me quitan mil vacas, como un bien inmueble, que el Estado en verdad proteja ese patrimonio. Porque si de aquí a diez años yo soy descargado... Tienen que devolverme. Tienen que devolverme. Todo eso. Y no pasa lo que pasó con los Quirinos, que se llevaron las vacas, se llevaron los traidores. Que se sea respetuoso y se sepa a bien para qué significa y cuál es el adicional y el resultado de esa ley. Don Julián, gracias un millón. Ya te tendré por aquí de nuevo, porque este tema es muy amplio. Y yo por el tiempo que se nos va y tenemos un compromiso. Y hay más de 17 países de América Latina que existe una ley como esa, porque esta no es más que una copia de la colombiana y de otros. Nos vamos, Julián. Gracias. Continuamos. Gracias. Gracias.